Estamos en el domingo tercero después de Epifanía. Lectura del Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, no os tractéis de prudentes, a nadie devolváis mal por mal. Procurad hacer el bien no sólo ante Dios, sino también ante todos los hombres. Si es posible, y en cuanto esté de vuestra parte, vivid en paz con todos los hombres. No os venguéis, queridos, mas dejad a Dios el castigo, porque escrito está, remitidme a mí la venganza. Yo haré justicia, dice el Señor. Antes, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque esto haciendo, amontonarás brazas sobre su cabeza. No te dejes vencer al mal, sino vence al mal con la abundancia del bien. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte, siguióle mucho gentío. En esto, un leproso acercándose le adoraba y decía, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y al punto quedó limpia su lepra. Y Jesús le dijo, mira que a nadie lo cuentes, mas ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Y habiendo entrado en Cafarnaúm, llegóse a él un centurión y le rogó diciendo, Señor, tengo en casa a un criado que yace paralítico y sufre terriblemente. Jesús le dijo, no, yo iré y le curaré. Señor, replicó el centurión, yo no soy digno de que entres en mi casa, mas dilo solo de palabra y sanará mi criado. Pues yo soy un hombre que, aunque bajo de la potestad de otro, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi criado, hace esto y lo hace. Oyéndole Jesús, mostró admiración y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que no he hallado tanta fe en Israel. Yo os aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y el centurión dijo, vete y hágase como has creído. Y en aquel punto sanó el criado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos oído estos milagros de estas personas que se acercaron a nuestro Señor con fe y que dieron pues por su fe de testimonio de Dios y reencompensa, pues nuestro Señor escuchó sus peticiones de esta persona que estaba leprosa y también de este centurión que vino a pedir por su criado y que también fue escuchado y que no quiso molestar a nuestro Señor porque él quería ir a su casa pero nuestro Señor le dijo, no. Este centurión le dijo, yo no es necesario, yo creo en tu palabra. Así que las gracias que Dios nos da son muchas veces efecto de nuestra fe porque si nosotros creemos Dios nos va a dar su apoyo, su gracia. Así que las gracias, la ayuda de Dios siempre tiene condiciones. Son condiciones que debemos respetar. O sea, si nosotros tenemos fe si hacemos las obras que Dios nos pide entonces nos va a dar sus gracias, su paz y esa serenidad que viene de haber hecho nuestro deber. Entonces, este cleproso que es símbolo de la enfermedad del alma del pecado entonces quedó limpio y este creado, el centurión pues quedó curado. Entonces, las gracias que Dios nos da son fruto, en cierta manera, de nuestras buenas obras y de nuestra fe. Así que eso de que Dios es tan bueno que nos salva sin que hagamos nada no es verdad. Dios quiere que hagamos algo ciertamente nuestras obras no merecen realmente las gracias que Dios nos da porque esas fueron no merecen plenamente porque en cierta medida sí pero principalmente fue Él que pagó todo eso por su pasión por su cruz y este pero Él quiere que por lo menos nosotros hagamos algo verdad y eso en cierta manera lo merecemos sí, lo merecemos pero no hay que decir que realmente todo eso viene de nuestro mérito porque es Jesús que lo pagó en la cruz y este y nosotros pues podemos debemos hacer algo para que esas gracias nos sean aplicadas así es la condición que Dios pone y este y el fruto pues de nuestras buenas acciones es que estamos en paz con Dios estamos en orden con Dios y eso nos da la paz verdad esa paz que todos necesitamos verdad esa paz del alma que es el fruto de nuestros esfuerzos y de nuestra atención por estar bien con Dios entonces también la epístola nos dice pues tratar de estar en paz con el prójimo de no ser amargos con los demás de no querer vengarnos y más bien a veces vencer el mal con el bien verdad porque las personas que son orgullosas quieren vencer el mal con el mal entonces si alguien les dice algo mal ellos responden más más de una manera más agresiva etcétera pero las personas que son buenas responden a veces de buena manera aquellos que los tratan mal y eso a veces hasta los apacigua y los y los y vence su orgullo y su y de esa manera pues en cierta manera los convierten en cierta manera el ejemplo de la bondad y es y esta esta paz que es el fruto de las buenas obras pues es una condición de la vida cristiana verdad porque hay personas que no entienden la importancia de la no es la paz exterior sino la paz interior verdad es la que nuestra alma esté en orden con Dios y en paz porque una persona que está agitada interiormente pues no no puede hacer bien por ejemplo sus oraciones no puede hacer bien sus deberes y está como expuesta a a muchas cosas porque como no no tiene paz el demonio la agita más para que cometa errores entonces nosotros necesitamos tener claro que a pesar de todo lo que tenemos que hacer en la vida no debemos agitarnos interiormente a veces exteriormente si estamos muy ocupados estamos tenemos trabajo tenemos pero nuestra alma no debe agitarse debe permanecer serena y es es necesario guardar esa paz del alma que es una condición de la vida cristiana o sea que toda la vida cristiana para que sea posible debemos guardar la paz del alma la primera paz pues es evitar el pecado verdad porque cuando estamos en pecado pues no estamos en paz con dios por decirlo así y tenemos esa incomodidad interior de haber de estar en como enemigos de dios el pecado es eso entonces la es la primera paz que debemos buscar de estar en paz con dios por decirlo así de no tener pecados mortales de purificar los veniales y de corregir nuestras pasiones nuestros defectos verdad porque nuestros defectos nos empujan al pecado así que no es suficiente decir bueno no hice un pecado pero tengo que prevenir los pecados que pueden venir y eso se hace combatiendo nuestros defectos nuestras pasiones y eso nos ayuda a conservar la paz con dios pero no hay que ver la paz del alma como una forma de quietismo verdad el quietismo es un error que fue condenado por la iglesia que consiste en en a esperar que dios haga todo verdad es el quietismo o sea dios es bueno entonces yo voy a dejar que dios me ayude que dios haga esto y yo no hago nada y entonces eso es quietismo no que pretender que yo tengo mucha confianza en dios y que por eso voy a dejar que voy a esperar que dios haga todo y eso está mal porque dios quiere que hagamos también que luchemos y que hagamos esfuerzos y que él nos ayuda en medio de nuestros esfuerzos como decía san ignacio hay que hacer todo como si como si todo dependiera de nosotros pero hay que esperar todo como si todo dependiera de dios así que al mismo tiempo debemos tratar de esforzarnos a portarnos bien a hacer buenas obras como si todo dependiera de nosotros pero esperando todo como si todo dependiera de dios y es verdad porque en realidad todo depende de dios es cierto pero nosotros debemos también luchar y tampoco la paz del alma es la pereza verdad la pereza las personas inactivas que dicen no me molesten yo quiero estar en paz y este porque no quieren hacer esfuerzos no quieren luchar y esa pereza que pues a veces es la paz que uno no tiene la paz exterior por ejemplo uno tiene que luchar tiene que esforzarse y ir a hacer sus deberes y exteriormente no tiene tal vez mucha paz pero interiormente la puede conservar a pesar de sus actividades es lo que es difícil pero es lo que hay que lo que debemos tender a lograr y después está la ausencia de sufrimiento hay personas que creen que la paz es nunca sufrir y este y nunca hacer esfuerzos pero no la paz es que no es eso la paz interior por ejemplo nuestro señor cuando uno ve su cara en la sábana santa se ve que es el varón de dolores sufrió muchísimo y pero tenía paz se ve una gran paz en su cara en su cara una serenidad aún que ha sufrido mucho así que cuando nosotros sufrimos no debemos agitarnos no debemos ponernos a quejarnos y a veces hay que llevar la cruz con serenidad porque si una persona sufre y además se agita y pierde la paz interior pues entonces puede desesperarse puede blasfemar puede decir cosas que después se arrepiente entonces no aún si sufrimos debemos permanecer en paz interiormente interiormente así como la virgen de los dolores que cuando vemos en las imágenes de la virgen que se ve que ella sufre mucho pero está serena no se agita interiormente y esa paz todos la necesitamos nunca hay que perder la serenidad interior tampoco la paz es la comodidad la comodidad por la comodidad porque hoy la gente busca su comodidad busca cosas que le gustan y no a veces hay cosas incómodas que debemos hacer pero eso no nos debe quitar la paz no es lo mismo no es lo mismo que la paz interior del alma la ausencia total de trabajo ¿verdad? eso es no es la forzosamente la paz la pereza no es la paz la inactividad no es la paz interior una persona puede estar inactiva pero en su alma no está en paz con Dios su alma no está no tiene la paz del alma porque su conciencia le reprocha muchos pecados tal vez pero la verdadera paz interior es justamente interior y este y consiste en una paz más espiritual por ejemplo la ausencia de pasiones malas la ausencia porque todas las pasiones nos agitan y nos hacen cometer errores ¿verdad? por ejemplo la gula nos hace cometer pecados la ira ¿verdad? es fácil que cometamos pecados entonces hay que pacificar nuestra alma de las pasiones malas el orgullo la envidia todo eso nos agita interiormente y nos hace cometer errores es decir pecados y este entonces esa paz es la que debemos buscar ¿verdad? silenciar nuestras pasiones que nos agitan que nos que nos alejan de Dios que nos hacen cometer pecados y entonces la estabilidad de corazón en Dios la estabilidad de corazón y de la mente en Dios por ejemplo cuando yo tengo fe yo tengo mi inteligencia que está unida a la verdad de Dios y eso es la verdadera paz ¿verdad? cuando yo estoy unido a Dios por la caridad por el amor en la oración eso me procura la paz interior y yo estoy sereno una persona que está en paz con Dios es la que tiene verdadera paz interior que una persona que está recogida en su corazón cerca de Dios esa es la verdadera paz porque es interior y está en su corazón en su mente ese recogimiento esa presencia de Dios ¿verdad? por eso para tener una vida espiritual profunda hay que evitar la agitación el ruido y en los conventos religiosos lo primero que se pide a las personas que están en un convento pues es guardar el silencio de tratar de permanecer cerca de Dios y este y no perder el pensamiento de Dios en nuestra vida pero esa unión con Dios se hace principalmente por la por la por la fe por la oración y que que nunca hay que perder de vista ¿verdad? aun si tenemos problemas aun si tenemos este sufrimientos entonces los autores espirituales dicen que siempre la la primera cosa que debemos conservar es la paz interior a pesar de todo lo que nos pueda pasar no debemos agitarnos interiormente porque hay personas por ejemplo les duele una muela y empiezan a quejarse y a agitarse interiormente y no pueden soportar ese sufrimiento y que no están acostumbrados a tener paciencia y esa agitación interior es muy mala porque nos hace perder la lucidez interior y nos hace incapaz incapaces de hacer el bien y de conservarnos estables en Dios y es muy peligroso perder la paz porque hay personas que hasta se desesperan y esas personas que pierden la paz interior se desesperan hasta se suicidan porque no saben tener paciencia entonces si uno tiene paciencia no pierde la lucidez y no comete errores porque hace las cosas bien a pesar de que sufre a pesar de que tiene preocupaciones a pesar de que tiene una enfermedad no pierde la lucidez de su inteligencia y no comete errores así que la Virgen María cuando vio que crucificaron a su hijo no se puso a gritar no se puso a hacer cosas raras no ella permaneció serena pero dolorosa la Virgen la Madre dolorosa es un dolor tan grande que no podemos comprenderlo pero no perdió la paz no perdió la paz ese es el ejemplo que debemos seguir en nuestra época vivimos una época de agitación donde todo es ruido donde todo es movimiento y que hay mil cosas que hacer esa es la vida moderna entonces es por eso es importante comprender la importancia de la paz del alma que es una condición de la vida cristiana así que no hay que menospreciar esa serenidad y no confundirla con cosas que no son ¿verdad? entonces a veces debemos sufrir y llevar nuestra cruz en paz con serenidad sin quejas sin agitación interior para no perder la lucidez y no perder y no cometer no dejarnos llevar por las pasiones que nos agitan porque decimos es que ¿por qué me pasa esto? no es justo ¿por qué Dios permite esto? ¿por qué? empezamos a agitarnos y entonces vamos a comenzar a decir cosas que no son correctas o incluso hacer acciones porque hemos perdido la paz interior entonces cuidado ¿verdad? esa es una condición de siempre toda la vida debemos guardar la paz interior ¿verdad? aunque caiga una bomba atómica aquí a 10 kilómetros no debemos agitarnos debemos permanecer en paz permanecer cerca de Dios no perder la confianza no decir cosas o dejarnos llevar por las pasiones ¿verdad? eso es cuando uno pierde la paz entonces en la paz uno tiene el uso cabal de la inteligencia la memoria de la voluntad y es uno está en un estado de conciencia que es cabal que es esencial a la vida espiritual ¿verdad? en la vida espiritual debemos tener una conciencia recta de las cosas entonces es muy importante eso vemos que en la vida de los santos los mártires que iban a ser martirizados siempre permanecieron serenos y este y con con mucha fortaleza sufrieron mucho pero no no se agitaron no no empezaron a perder la confianza entonces la la estabilidad de las virtudes teologales en nuestra alma fe esperanza de caridad son las que nos unen a Dios más directamente entonces esas virtudes deben estar estables si yo empiezo a perder la fe porque perdí la paz o empiezo a perder la confianza la esperanza porque también perdí la paz o incluso puedo perder la caridad el amor a Dios porque hay personas que dicen no es que Dios no me quiere es que Dios me ha abandonado entonces me pasan cosas y entonces pierde la paz y pierde el amor a Dios entonces el el demonio y los suyos a veces golpean con tal estrépito furioso a la puerta de nuestra alma con persecuciones con ruido agitación pasiones sufrimientos para que salgamos de nuestro de nuestra confianza para que perdamos la paz y la unión a Dios y caigamos fuera de nuestra alma en manos de sus de sus pasiones los sentimientos malos la desesperanza así que aún si el demonio golpea por decirlo así a la puerta de nuestra alma y y él sabe cómo hacer eso ¿verdad? eso se llaman persecuciones se llama hay gente mala que a veces ve que una persona ama a Dios y la molesta la molesta la persigue le crea problemas entonces si esa persona se se impacienta o comete errores entonces el demonio ya logró su objetivo que es hacerle perder la paz así que nunca perdamos la serenidad cuando tenemos estamos en presencia de personas que se portan mal o que nos persiguen entonces hay que guardar la serenidad repito Jesús varón de dolores varón de dolores en toda su pasión si leemos en el evangelio siempre guardó la serenidad nunca dijo cosas exageradas nunca perdió la serenidad y este espiritual entonces el demonio se sirve a veces de personas para inquietarnos de las malas personas o de la gente que es un poco puede ser orgullosa y que nos molesta porque no le gusta que amemos a Dios o que nos portemos bien entonces eso les molesta sobre todo si tienen mala conciencia ellos de su vida pueden tratar de inquietarnos y para ellos es una victoria ver que una persona buena pierde la paz ellos lo ven como una victoria decir no es que ya logré que se impacientaron entonces también la paz nos ayuda a discernir lo que pasa en nuestra alma porque a veces hay pensamientos que nos vienen y no sabemos si vienen bien de Dios o vienen del demonio entonces debemos discernir si ese pensamiento que me vino es bueno o es malo entonces si yo estoy agitado si no tengo paz no voy a discernir si viene de Dios o del demonio no voy a tener la lucidez para ver las cosas entonces es necesario tener esa paz para ver que pasa en nuestra alma y a veces hacer tomar decisiones o que voy a hacer o que no voy a hacer necesitamos un poco de serenidad para eso entonces la una de las grandes medios de guardar la paz es la vida de oración y este decir el rosario no decirlo de una manera automática sino decirlo con fe con mucha piedad no sentimentalismo pero si fe y amor a Dios y este y eso eso hace que nuestra alma se fortifique una persona que reza bien su alma se vuelve más fuerte por eso todos los días debemos rezar porque eso fortifica nuestra alma y esa fuerza interior nos hace conservar la paz y este y nos ayuda a que las acciones de nuestra vida estén animadas de la fe porque como somos hombres siempre tenemos la tendencia a olvidar a disiparnos a distraernos entonces todos los días debemos alimentar esa esa mechita como esas lámparas que les ponen aceite y y si no le ponen aceite pues se va a apagar esa lamparita entonces hay que todos los días añadir aceite añadir aceite y así es nuestra alma todos los días hay que añadir el aceite de la oración para que la la velita no se apague para que la la flama no se apague y permanezca prendida y bien 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 luminosa porque es tiene mucho aceite y este ese aceite si nos olvidamos de poner ese aceite esa esa flama se va se va a disminuir se va a apagar así que la presencia de Dios en nuestra alma se alimenta con la oración y si no rezamos nos vamos a volver como la gente del mundo como la gente mundana como la gente que vive solo por las cosas materiales y este ciertamente tenemos necesidades materiales y hay que ocuparse de eso pero no es lo más importante lo más importante es vivir cerca de Dios en la paz es la condición para que Dios no se vaya que Dios no se ausente de nuestra alma tener la paz del alma y este en un mundo que no que vive en el pecado en la agitación eso el demonio quiere que en la sociedad haya mucho ruido que la gente siempre esté fuera de sí mientras que la paz del alma es vivir dentro de sí y es eso es lo que es más difícil ¿verdad? a veces conservar esa serenidad esa vida interior que es muy importante que la la busquemos aun si pues hay personas que tienen muchas actividades por su deber de estado por su necesidad tienen que trabajar pero no hagan las cosas con agitación guardando la paz interior sin agitarse interiormente y no desesperar porque a veces la vida es difícil y uno dice ya 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 esto es suficiente ya no puedo más etcétera y pierden la paz entonces comienzan a cometer errores o pecados y pierden la presencia de Dios en su alma que es la primera paz que debemos tener lo que nos da más paz es saber que Dios está en nuestra alma por la gracia y por las virtudes teologales fe esperanza y caridad y ya las más virtudes están al servicio de las virtudes teologales las otras virtudes que nos hacen ocuparnos de las cosas terrenas son buenas por ejemplo como la prudencia la justicia la fortaleza pero se alimentan de las virtudes teologales entonces las virtudes cardinales están al servicio de la fe la esperanza y la caridad así que no olvidemos esto si no vamos a perder la paz y vamos a perder la fuerza del alma que es Dios pero Dios se hace presente por las personas que rezan las personas que comulgan que reciben los sacramentos Dios se hace presente en su alma y por eso una persona que ha recibido esos dones es como una persona que trae un vaso de agua que está casi lleno y camina con cuidado para que no se desparrame esa agua en el piso así una persona que ha recibido gracias que por ejemplo cuando dice bien su rosario cuando ha comulgado cuando ha ido a misa debe no desparramar esas gracias que ha recibido por la disipación por la agitación por la falta de atención y la falta de conciencia la presencia de Dios en nuestra alma después nos olvidamos de que acabamos de recibir esas gracias y ya al ratito ya estamos hablando diciendo tonterías y ya perdemos el fruto de esas oraciones perdemos el fruto de esas gracias que Dios nos ha dado las desparramamos porque nos disipamos la disipación del alma pues es perder la paz perder la unión con Dios y eso es muy malo así que tratemos de vivir toda nuestra vida así como con un vaso de agua lleno caminamos con cuidado pero es una actitud interior no es una actitud también un poco exterior verdad porque necesitamos también tener una cierta serenidad exterior si es posible evitar mucho el ruido la agitación si es posible pero si no es posible de todos modos interiormente guardar esa paz y no perder el fruto de las gracias de Dios y la presencia de Dios mantenerla en nuestra vida y progresar no solo decir ah es que hoy recé pero no cada día debería ser mejor cada día deberíamos tener más esa presencia de Dios y estamos progresando estamos mejorándonos así que vamos a pedirle a la Virgen María en esta misa le pidamos a Nuestra Señora que es el modelo de la paz del alma y de hecho pues todas las personas que han tenido por ejemplo los niños a los cuales se les apareció la Virgen María eran niños que eran ejemplos de serenidad de paciencia de bondad porque vieron a la Virgen María y les quedó impresa en su alma esa paz que ella tiene y que nos puede comunicar si se lo pedimos en nuestro Santo Rosario Ave María Purísima en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén